Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Master of Orion. Imaginaos que actualizáis vuestro programa con el que soléis grabar los vídeos para luego subirlos a YouTube y aparentemente nada cambia, es el mismo de siempre y va a funcionar fino fino como si nada hubiese pasado. Pues no, resulta que te pones a grabar un vídeo y te graba perfectamente la imagen pero no te graba el audio del micrófono. Pues eso es lo que me ha pasado con el episodio anterior, que lo he ido a grabar, me ha parecido que se estaba grabando perfectamente cuando he ido a editarlo resulta que faltaba todo el audio del micrófono. Bueno, me ha hecho una ilusión tremenda, no ya por mí sino por vosotros porque me gusta hacer las cosas en condiciones y ofreceros dentro de mis posibilidades las cosas de la mejor manera posible y resulta que he perdido 40 minutos de partida por una actualización que aparentemente se realizó bien y que no fue el caso. Por eso os pido disculpas y os voy a hacer un breve resumen de lo que ocurrió en el episodio anterior que no puedo ofreceros por no tener el audio con mis comentarios. Hemos localizado una nueva especie linígena que era la que quedaba por descubrir. Están en todo este cuadrante de la galaxia y son los Alcari. El caso es que estos pájaros grandotes están en guerra con los Clacon. Por lo tanto no puedo negociar y de hecho no he negociado nada con los Alcari, aunque me pudiese beneficiar para no llevarme mal con los Clacon. Así que es una relación que la mantenemos ahí en stand-by, en espera, porque no nos conviene enfrentarnos a esta plaga de bichos. Por otro lado, tenemos aquí a los Meklar bastante bajo control. He estado adentrándome un poco más en sus sistemas, aquí concretamente en el sistema Zikos. Hemos acabado con una flota de tamaño medio, no tenía tampoco muchas naves grandes, no hemos sufrido bajas, tengo las naves aquí un poco dañadas, algunas de ellas, pero en principio nada serio, hemos accedido con mucha facilidad y estamos bombardeando el planeta Zikos para hacernos con su control y para ello necesitamos unos transportes de soldados para desembarcar aquí los marines. En ese orden de cosas, pues poco más que comentar, yo creo que como resumen estaría bien. También tengo en marcha algunas naves colonia hacia este sistema, concretamente al sistema Ibis, este planeta Ibis 1 para colonizarlo y empezar a extendernos también por esta zona de la galaxia. Nuestra relación con los silicoides, pues es, bueno, llevadera, no nos llevamos mal, la verdad. Estamos relajados y vamos bien, vamos bien. Bueno, en resumen, sería eso lo que pasó en el episodio anterior y vamos a pasar turno a ver qué sucede aquí. Vale, pues sucede que nos hemos adentrado con esta pequeña avanzadilla en uno de los sistemas de los Alcari y aquí estamos. Me convendría cerrar las puertas cuanto antes de acceso a estos sistemas para evitar que estos se sigan expandiendo por un lado y por otro y así tener esto para nosotros solos, para la manada San. Tenemos por aquí que se ha completado un simulador holográfico en Skaliger 4 y ahora están construyendo un controlador climático. Vamos a echarle un vistazo al planeta para comprobar en qué situación se encuentra. Tenemos aquí un montón de gatos investigando, lo cual no está nada mal y en cuatro turnos, pues completamos el controlador climático. La contaminación, por cierto, está bajo control. Se ha completado centro de colonización en Orión 1. Muy bien, podría quitar de aquí a un gatito. En un turno tendremos un nuevo habitante en este planeta. Vamos a hacer un laboratorio de investigación que nos viene bien. También ponemos en cola un servicio de impuestos coloniales y seguimos avanzando. ¿Qué tenemos por aquí? Perturbación electromagnética detectada. Efectivamente es este sistema de aquí, Mutatrix, curioso nombre, por cierto. Y disponemos aquí de un crucero y un destructor que se van a volver otra vez para el sistema O+. Más cositas. Ah, sí. Diseñé una nave, ya que estoy por aquí, os la enseño, que es una nave titán, el Hyperion 2. Incluye el foco de alta energía para aprovechar el daño por arma energética que se incrementaría en un 50%. He eliminado todas las armas, salvo una plataforma de cazas pesados y la he convertido en una nave titán que va a utilizar exclusivamente armas energéticas. He sacrificado torpedos, misiles, solo he dejado estos poquitos como contramedidas y he añadido también un escáner de combate que aumenta la precisión del arma energética en 30 puntitos, lo cual no viene nada mal. Esto lo he hecho siguiendo vuestras recomendaciones porque es cierto, este foco de alta energía, como no lo añade aquí a las ranuras medias, pues no hay manera. No hay manera de utilizarlo. Y bueno, he preferido sacrificar misiles en favor de estas bonificaciones de armas energéticas. Bueno, pues ya tenemos aquí un titán Hyperion 2 que tarda una barbaridad en producirse en rondalos. No sé si tengo algún planeta construyéndolo. Tengo por aquí un titán en fieras. La verdad es que tarda una barbaridad en producirse. Para que os hagáis una idea, si lo pongo aquí en cola, pues tardaría unos 31 turnos. Casi nada. Pero bueno, a ver si terminamos de momento uno y luego ya pondremos en fabricación otro. Flota que necesita órdenes por aquí. Una fragata y un acorazado. Una fragata y acorazado que se van a venir aquí al sistema Zicos. Tengo una nave de construcción en ruta hacia el sistema Utis para construir aquí una avanzadilla militar y bloquear el acceso de los silicoides a esta zona. Y los dejaríamos pues bastante encajonados. No sé si este sistema tendrá acceso al resto de sistemas de los MECLAR. Si no es así, será un puntazo cerrarles aquí la puerta y que se queden con las ganas de seguir avanzando por aquí. Flota que necesita órdenes. Esta de aquí, sin embargo, 5 de población, 4 de marines. Vamos a soltar poquito a poco las bombas. No quiero que se quede esto sin población. Vale, quedan dos marines. Me imagino yo que con estas naves de aquí, de transporte de soldados, a lo mejor ya podremos bajar ahí. Yo creo que sí. Yo creo que aquí nuestros muchachos pueden perfectamente acabar con estos marines. Vamos a desplegarlos. Muy bien, pues nos hemos hecho con el control del planeta. De este por lo menos. Estamos aquí pasando hambre. Ahora ya no pasamos hambre. Tenemos que esperar 8 turnos a que se nos quite la penalización por conquista. Vamos a poner en marcha unas granjas hidropónicas. Vale, 6 turnos. Muy bien. Y con estas naves, estas en principio se van a quedar orbitando. Podemos mejorarlas incluso. Este destructor se puede mejorar. Escudos de clase 5. Ordenador positrónico. Muy bien. Y por aquí estas otras también se pueden mejorar. Otro destructor. Muy bien, venga. Pues lo dejamos así. Flota que necesita órdenes por este otro lado. Tengo aquí un destructor observando lo que hacen los silicoides. Que se va a quedar ahí otro turno más. Hasta que cerremos la puerta. Y por aquí parece que se están concentrando unas cuantas naves. Me gustaría saber qué tipo de naves son. Estoy haciendo click, pero como se está procesando el turno de la inteligencia artificial, pues me quedo con las ganas de saberlo de momento. Con los silicoides me quiero llevar bien, pero cada uno en su casa. Vamos a ver. Un acorazado. Destructores, destructores, fragatas. De momento son naves muy asequibles para nosotros, por lo menos para nuestra flota principal. Orión 1 ha crecido. Nuevo habitante en un turno laboratorio de investigación completado. Y otro habitante en 5 turnos. Muy bien. Se puede reducir a 3 turnos si lo dejo así. Venga, vamos a dejarlo así. En 3 turnos el siguiente habitante. Se ha completado servicio de impuestos coloniales en Crisa 2. Vamos a ver por aquí el centro de datos avanzados. ¿Cómo está la cosa por aquí? No tenemos a nadie investigando. Estamos en tareas agrícolas. Vamos a seguir apostando un poco por la producción de alimentos. Centro de enriquecimiento del suelo. Centro de clonación. Crecimiento de la producción más 25%. Venga, centro de enriquecimiento del suelo. Aunque estamos a puntito, a puntito de alcanzar el tope. Pero esto nos va a servir para poder incrementar la producción por casilla y nos viene bien. Flota que necesita órdenes. Nos vamos aquí otra vez al norte. Me gustaría seleccionar exclusivamente las naves de combate. Dejando las naves de transporte de soldados por ahí. Naves que, por cierto, tengo que sacar alguna más porque se van consumiendo. Nos acercamos a este planeta. Le echamos un vistazo. También está colonizado. Diminuto, tóxico, pobre. Pues vaya cosas que hay por aquí. Soltamos las bombas. Bueno, espera. Quieto, 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 quieto. Parar, 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 quieto. Ahí, ahí estamos quietos. Vamos a abortar porque es que le he dado directamente a soltar bombas. Pero es que no hay nada que aniquilar. Que no hay más que población y poca cosa más. Y algunos edificios que no hay resistencia armada. Vamos a dejar de hacer el cafre. Flota que necesita órdenes. Vale, estas naves de momento. Quedaos ahí. Podríamos conquistarlo. Pero prefiero comprobar qué contienen estos otros planetas. Quedaos ahí un momento. Siguiente turno. Es que a lo mejor me conviene conquistar este planeta antes. O este otro. Para gestionar bien estas naves de transporte de soldados. Y no lanzarlas a algo loco. A un planeta que es diminuto, tóxico y pobre. Que tiene un poco de oro. Pero es que además tiene también gravedad baja. Flota pirata detectada. Esto no es una flota pirata. ¿Qué demonios es esto? Esto es una flota... Sí, que hay un montón de planetas ahí. Sí, y ahí también hay otros cuantos planetas. Oye, no me los... Me los estáis dando a conocer todos, eh. Bueno. Ah, que tenemos más todavía. ¡Hombre, es una anguila! Bueno, pues tenemos por ahí un monstruo espacial del que no teníamos noticias hasta ahora. Y lo que tenemos aquí es una cantidad de datos... Bueno, vamos... Vamos a verlos con calma. Perturbación electromagnética... No sé, al final el perturbado voy a ser... ¡Joder! No hacía falta que me los mostrasen todos de golpe. Vamos a ir quitándolos poco a poco. Vale, es que ya hemos descubierto, pues, prácticamente todos los sistemas de los Meklar. Venga, que ya quedan pocos. El Braque 1-1 ha perdido una unidad de población debido a la hambruna. Si aquí no había problemas de alimentación, no que yo supiera. Nave colonial avanzada en 30 turnos. Venga, voy a ponerte aquí. Y a ti voy a ponerte aquí, a ver si reducimos el tiempo de producción un poquito. Y bueno, eh... Bueno, sorpresas que da esto de vez en cuando. No tenía yo constancia de que hubiese problemas de alimentación ahí, pero bueno. Waricomi 1 ha crecido. Echamos un vistazo. Se pone en tareas de producción industrial. Eso está bien. Tal vez me gustaría más... Aquí. Sí, yo creo. Mucho mejor aquí. Mucho mejor. No hay color. Venga. Flota pirata detectada cerca de Iades. Este... Este... Volvemos a las andadas. Me conviene... Me conviene limpiar esta zona. Voy a hacer avanzar a esta flota. Hasta aquí. Más que nada porque van a pasar por aquí naves colonia y no es plan de que se encuentren esto infestado de piratas. Más cositas. Se ha descubierto paraíso. A ver cómo de paraíso es. Bueno, pues desde luego es un paraíso de asteroides. Genial. Bueno. Serial. Asami. Ezra. El sistema Meclón. Este seguro que es el sistema natal de los Meclar. No sé por qué me da. Se ha completado esta acción de combate. En Bracium 1. Nave colonial avanzada. Siguiente. En Cola. Esto es lo que estuvimos viendo. Muy bien. Y sí. Hemos perdido aquí una unidad de población. Así a lo tonto y a lo bobo. Bueno. Ahora vamos a recuperar pronto. 15 turnos. Se ha completado base de misiles en Waricomi 1. Se está construyendo ahora mismo una base estelar. Se ha completado laboratorio automatizado en Krebs 2. Le echamos un vistacito. El laboratorio de seguimiento de transferencias hiperplanares. No es por nada, pero vamos a construirlo. Porque es uno de los requisitos para la victoria tecnológica. Vamos a ello. 13 turnos. El laboratorio de seguimiento de transferencias hiperplanares es un centro de investigación puntero que estudia cómo transmitir y recibir paquetes de información desde nuestra dimensión hasta un plano superior. Ahí es nada. Es la clave para trascender este plano de la existencia y lograr la victoria científica junto con la planta de control transpondedora y el prospector dimórfico ultraplanar. Bueno, solo nos quedan dos chismes de nombres raros por descubrir y construir. Vamos a empezar primero por este. Venga. 13 turnos. Lo tenemos ahí. Si yo te quito de aquí... No. Sin embargo, te puedo quitar de aquí. Así. Nada, porque hay mucha diferencia. Venga, lo dejamos así. Más noticias. Salimos en las noticias. Bueno, es que somos buenos. Aquí en la manada san, cuando nos ponemos cabezones y nos marcamos un objetivo, vamos a por él. Se ha completado granja hidropónica en Utis 1. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un triste soldadito... Bueno, soldadito robotito aquí en tareas agrícolas. Y vamos a sacar unas biosferas. Bueno, vamos, por biosferas sale bastante más barato construirlas. Cuatro turnos. Es que si te pongo aquí... Ah, venga. Así. Investigación completada física multidimensional. Laboratorio de seguimiento de transferencias hiperplanares. Ya lo conocemos. Sensores hiperespaciales. Alcance del escáner más 5. Y comunicaciones hiperespaciales. Puntos de mando más 5. Eso nunca viene mal. Venga, vamos a escoger ahora una nueva tecnología. Voy a echarle un vistazo al árbol de tecnologías. A ver, nos encontramos más o menos aquí. Para la victoria científica necesitaríamos... A ver, esto de construcción superescalar. Planta de control transpondedora. Vale. Es la clave para trascender este plano. Vale, esto sí lo necesitamos. Así que tendríamos que tirar por ingeniería tectónica. Iríamos por aquí. Necesitaríamos también investigar esto de aquí. Fisión interfasada. Después esto de aquí. La construcción planetoide. Dispositivo arrasador. Suena bien. Estrella destructora. Son bases planetoides móviles del tamaño de lunas pequeñas. Es la clase más grande de nave. Con una eficacia increíble. No quiero pensar en lo que cuesta... En cuestión de turno sacar una de estas. Y bueno, tendríamos que llegar aquí. Trascendencia planar. Para construir el prospector dimórfico ultraplanar. Vale. Pues vamos a tirar por aquí. Por la ingeniería tectónica. Y nos va a permitir escoger entre mina de gran profundidad o vertedero nuclear. Aumentamos la producción industrial o limpiamos la contaminación. En cualquier caso, seis turnos hasta tenerlo completado. Nos ponemos manos a la obra. Vemos también la ruta hacia la victoria. 5.700 puntos. Los clacones nos pisan ahí los talones. Le sacamos 200 puntitos. Los meclars se están hundiendo. Literalmente. Venga, venga. Poquito a poco. Poquito a poco. Flota que necesita órdenes. Seguimos avanzando. Bueno. Vente por aquí. Flota que necesita órdenes por aquí. Volvemos a dar un salto hacia el norte. Parecemos una pelota de ping-pong. Quédate ahí quieto. Necesito que llegue cuanto antes. Bueno, todo lo necesito cuanto antes. Esta fábrica espacial. Venga. Flota que necesita órdenes por este otro lado. Comentadme que hay aquí en este planeta. Vaya, hombre. Ya empezamos a detectar más perturbaciones electromagnéticas. Flota que necesita órdenes, por favor. No. No erais vosotros. Quería volver otra vez ahí arriba. Concretamente aquí. Ah, chicos. Quiero ver este planeta. Diminuto yermo ultra pobre. Y lo han colonizado. ¿Qué tenéis? Bueno, de momento esto. La verdad es que no me interesa mucho colonizar ese planeta. O por lo menos hacerme con el control de él sin saber lo que hay aquí antes. Enorme yermo abundante. Pues dentro de lo malo... Este ya lo tenemos. Oh, es que qué planetas, oiga. Vale. Yo creo que merece más la pena hacernos con el control de Zikos 4. Podemos atacarlo. No hace falta ni atacarlo. Que vengan por aquí nuestros transportes de soldados, que nos vamos a hacer con el control rápidamente del planeta. Desplegamos. Desplegamos. Los han aplastado la resistencia de Meklar. Bueno. Eso era lo que quería haber hecho con este otro planeta. Debe no empezar a bombardearlo. Pero bueno, se me fue la mano. Y en cualquier caso, tenemos aquí a este señorito en huelga. Vamos a empezar con un centro de apoyo gubernamental por aquí. Servicio de impuestos coloniales también. Y unas granjas fúngicas que no estaría nada mal tampoco construir. Sin embargo, vamos a hacerlo... Bueno, tenemos una buena producción de alimentos. Venga, en este orden. En este orden, sí. Moral. Dinero. Y alimentación. Venga. Flota que necesita órdenes. Ahora sí. Damos el salto por aquí abajo. Voy a ponerlo aquí, en este punto de distorsión. Y pasamos turno. Por aquí arriba hay una fiesta. Están bombardeando con armas biológicas. Ese humito... Esos destellos verdes no son muy buena señal. Alguien está bombardeando con armas biológicas. Y van a ser los silicoides. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Fiera es una perdida de una unidad de población debido a la hambruna. Pero ¿por qué estáis muriéndoos de hambre? 17, 16... No puedo quitar a nadie de investigación. No, no puedo quitar a nadie de investigación. Venga. Que sea así. Sartir 1 alcanzó el límite de población maximal. Le echamos un vistazo. Está fabricando un crucero de festo. Tenemos aquí a otro gatito que se pone en temas de investigación. Muy bien. Contaminación bajo control. Perfecto. Flota amenazadora detectada. ¿Dónde está la amenaza? Quiero saber qué tipo de amenaza. Un acorazado. Un destructor. Por aquí un crucero. ¿Alguien más me quiere amenazar con esas flotas? Vale. En principio veo yo que los silicoides andan por aquí. A ver qué flotas tienen. Vamos a curiosear un poco. Más naves silicoides. Constructor. Y avanza un poco. Que se me van a meter por aquí. Y no quiero que lo hagan. A ver. Llevan acorazados destructores. De momento no les veo yo naves de transporte de soldados. Destructores destructores acorazados. No veo yo que lleven naves de transporte. Vale. Las tienen aquí arriba. Transporte de soldados. Ahí sí. Ahí llevan transporte de soldados para hacerse con el control de unos cuantos planetas. Elegimos producción. ¿Dónde? Aquí en Equidna 1 necesitamos nosotros también transporte de soldados. Siete turnos. Me gustaría que fuese un poquito más rápido. Pero bueno. Se ha completado el laboratorio de investigación en Orion 1. Vale. Vamos a echarle un vistazo de todas formas. Muy bien. Perfecto. Se ha completado fábrica automatizada en Equidna 1. Flota que necesita órdenes. Por aquí por el sur. Vosotros. Os podéis quedar. Yo creo que por aquí estáis bien situados. Sí. Estáis bien situados. Ahí os quedáis. Mientras tanto nos queda por aquí un transporte de soldados. Vamos a necesitar más. Si queremos conquistar más planetas vamos a necesitar más transportes de soldados. Este planeta es que es diminuto. Es yermos ultra pobre. Diminuto, tóxico, pobre. Solo se salva este por el oro. Lo que voy a hacer es acabar de momento con las defensas orbitales que tiene. Tomamos el mando. Va a ser un combate rápido, por lo menos eso espero. Las defensas orbitales que tiene son muy asequibles para nuestra flota. No supone ningún reto. Vamos a hacer dos grupos de ataque. De hecho, no les voy a poner ni siquiera número. Y venga, vamos a darles caña. Ya. Es que ya están fulminadas. Nos han bajado algunos puntos los escudos, pero poca cosa. Atacar colonia. ¿Qué tenemos por aquí? Marines. En ese caso sí. Vamos a limpiar esto. Vale. Las estructuras las aniquilamos. La población más de lo mismo. Los marines pues solo hemos quitado uno. Vale. Flota que necesita órdenes. Sigue quedándote ahí quieto. Y vosotros también. Pues tenemos que escoger entre este o este. Este yo creo que mejor esté por el oro. Este es una... No merece la pena. Venga, vamos a por el planeta tóxico. Desplegamos. Y nos hacemos con el control. No tenemos a nadie aquí sacando alimentos. Lógicamente tenemos que construir por aquí. ¿Dónde está? Que no lo veo. Procesador de toxinas. Tardaríamos 10 turnos. Y ahora sí. Ahora es cuando necesitamos naves de transporte de soldados. Ya. Flota que necesita órdenes por aquí. Vosotros. Vamos a seguir avanzando por aquí. Siguiente turno. Este bombardeo orbital es jolobado. En el sistema ETHRA. Y parece que vienen con ganas de conquistar este planeta. ¿Qué tenemos aquí? Unos piratas que quieren hacernos daño. Vamos a resolver automáticamente. Dos cruceros. Un destructor contra dos atacantes piratas. Que además que son naves pequeñitas. Resolver automáticamente. No nos entretenemos con ellos. Hay cosas más relevantes ahora mismo en la partida. Orión 1 ha crecido. Le echamos un ojo a ver cómo está. Se ponen tareas aquí de producción agrícola. Lo que nos viene bien para que en dos turnos tengamos un nuevo habitante. Zicos 4 ha crecido. Seguimos teniendo esos problemillas en forma de huelguistas. Vaya que si tenemos problemas en forma de huelguistas. Dos problemas. Base de marines. Por favor. Aquí un cuartel de marines. Mejor en este orden. Si te quito de aquí. Y si te quito de aquí. Vale. Lo dejamos así. Flota amenazadora detectada. ¿Dónde está? Bueno, sé que son flotas amenazadoras pero están todavía un poquito lejos. Lo bueno que tienen además estas flotas es que de momento están dispersas. Son flotas dispersas que no nos podrían hacer gran daño. Se ha completado servicio de impuestos coloniales en Skaliger 3. Se pone a construir granjas subterráneas. Muy bien. Se ha completado controlador climático en Skaliger 4. Y vamos a sacar de aquí. Mira, el laboratorio de investigación me está tentando mucho. Sin embargo, necesito transporte de soldados que tarda solo un turno. Vamos a poner dos en cola. Bueno, acabo de hacer la cabra. Más que nada porque puedo hacer otra cosa. A ver. Cantidad 2. Y ahora sí. Laboratorio por aquí. Así. De esta manera. Perfecto. Lo damos por hecho. Muy bien. Y flota que necesita órdenes. Por aquí tenemos esta pequeña flota que se va a encargar de esta base pirata bombardeándola. Soltar. Y a ver qué nos dan. 91 créditos. Bueno, no está mal. No está mal. En estos casos me gusta casi más que me den población para alguno de estos planetas. Pero bueno. Es bienvenido. Y Zikos 3. Digo 2. El 3 ya lo tenemos aquí ocupado. La verdad es que hacernos con el control de este planeta. Marines. Vamos a soltar unas cuantas bombas. La resistencia armada ya ha pasado a mejor vida. Y ahora lo que nos faltan son naves de transporte de soldados. Este crucero se va a quedar por aquí. De momento observando la flota que necesita órdenes. Este destructor más de lo mismo. Otro salto que damos por aquí para el sur. Muy bien. Vosotros. Venga, venid también para acá. Y pasamos turno. Ese bombardeo ya es un bombardeo ordinario. Flota amenazadora detectada. ¿Qué tipo de flota? Vale, sí. Las mismas de antes. Que andan ahí en ese sistema vecino. Flota que necesita órdenes por aquí. Bueno. Ponemos aquí en este punto de distorsión. Echamos un vistazo. Aquí. En cuanto tenga naves de transporte de tropas. Pues se tendría que mandarlas por aquí. Mientras tanto. Tendremos que esperar. Porque construir una de nuestros planetas que están más cercanos. Me imagino yo que. Bueno. Que no podemos construirla siquiera. Vamos a necesitar. Recurrir por ejemplo. A Sarti. Tarda todavía siete turnos en sacar ese crucero. Voy a poner en cola. Transporte de soldados. Que sean dos. Una estación de combate. Una estación de combate. O mejor aún. Un laboratorio automatizado. Para potenciar la investigación. Venga. A ver si. Si conseguimos sacar más puntos de investigación. Flota que necesita órdenes por aquí. De momento. Quédate ahí. Y vosotros pues vais a avanzar hacia otro sistema. Vámonos aquí a hacer compañía a los silicoides. Flota que se va a avanzar hacia otro sistema. Agazapado. Pasamos turno. Hombre. Qué generosidad. Nos gustaría que hilaras una unión con los Clacon. Si negocio contigo me voy a llevar mal con los Alcari. Pero me merece más la pena llevarme bien contigo. Y además me das dos créditos. Que es todo. Vamos. Un lujo. Un tesoro. Yo ya no sé cómo agradecértelo. Claro que sí. Hombre. Pacto de no agresión. Nuestra colaboración es la comidilla de toda la colmena. Sí. De la colmena y de los Alcari. Y ya verás tú cómo le sienta mal. Algo me dirán. De hecho vamos a echarles un ojo. Ya hay tensión con ellos. Bueno hombre. Si es que. Si me llevo bien con alguien. Me tengo que llevar a la fuerza Malcón. Con su opuesto. Sobre todo si están en guerra. Orión 1 ha crecido. Nuevo habitante que se pone aquí. En tareas agrícolas. Muy bien. Pero tenemos problemas con. Con los huelguistas. Un cuartel de marines por favor. Vamos a intentar subir un poco la moral de esta gente. Ponte ahí. Se ha completado el laboratorio automatizado en TX2. Perfecto. Podríamos sacar una nave colonial. Aunque sea básica. Y irnos a esos planetas de ahí abajo. Y es lo que voy a hacer. Sacar otra nave colonial. Se ha completado biosferas en UTIs 1. En un próximo turno tenemos un nuevo habitante. Vamos a ver. Laboratorio de investigación. Granjas fúngicas. Venga. Vamos a seguir apostando por la comida. Para estos robots. Es curioso. Robots que comen. Se ha completado granja hidropónica en Zikos 3. Le echamos un vistazo. 10 turnos para el próximo habitante. Vamos a construir aquí unas biosferas. Aunque podríamos terraformarlo. Son 11 turnos. Vamos a terraformarlo. De hecho, si te quito de aquí. Te pongo aquí. Vale, venga. Flota que necesita órdenes. Vale, vosotros os vais a quedar ahí tranquilos de momento. Y por fin. Por fin has llegado ya a tu destino. Estabas lejos. Construimos aquí una avanzadilla militar. Venga. Y flota que necesita órdenes por acá. Bueno, tú ya te puedes volver a casa. Ven por aquí. Y lo vamos a ir dejando en este episodio. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Hasta luego.